Enrique Krausti, como le dicen en las redes sociales, gráveme don David, porque esa es otra de las dudas, porque ya estaba pensando que no solamente son dos, sino tres o cuatro dudas que me tienen así, con el Jesús en la boca. Si los grandes intelectuales de México, nótese mi sarcasmo, como Enrique Krause, salen a marchar, pero con la lengua se resbalan. Me preocupa que yo no logre, porque a lo mejor yo soy muy menor, muy poca cosa y entiendo al lado de Enrique Krause. Pero que Enrique Krause compare la marcha de ayer con las movilizaciones del 68. Me parece un despropósito, una grosería para aquellos que marcharon, sobrevivieron a tanquetas, a cañonazos, a balazos. Cuando Enrique Krause, ¿de qué se va a quejar? ¿De que no estaba izada la bandera en el Zócalo? Por favor, creo que tiene algunas declaraciones, ¿no, don David? El Zócalo indica que estamos en el norte. ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo le doy una importancia similar a la del 68. En las manchas del 68, hace más de 70 años, llenamos las plazas de México, esta misma plaza, para defender la libertad. Esa libertad con su sangre y la conquistamos. Luego conquistamos la democracia con su sangre y la conquistamos. No nos vamos a permitir que nos las arrebate. A ver, 68, 2024, 68 tanquetas, balazos, asesinatos, 2024, 100 mil. Los que hayan sido, salieron a marchar mentando madres contra una dictadura que se han creado en su cabecita. Y pues que cada quien decida, ¿no? Qué gran capacidad de Enrique Krause, qué intelectualidad. Pero bueno, esa es la tercera duda que me acongoja, que me que me genera ansiedad. Marcharon para defender a la democracia, porque la democracia está en peligro. Pero pues, Lorenzo...